En ese lindo lugar, Sergio, mira, hay unos patitos nadando, qué bonitos, figuritas, el agua está calientita para mojarse los piecitos, Gabblens, conectarse un poquito con la naturaleza, con la Pachamama, con la madre tierra, Gabblens al natural, hay pajaritos cantando, ahora van a cantar las flautitas, los scuris, las pulitas, el ritmo de las melodías tradicionales de las montañas de Suplamérica, vamos a ponerle punche. ¡Gracias! ¡Gracias!